Así que, vamos a continuar adelante con todos ustedes ahora sin más preámbulos que mejor para presentar nada más y nada menos pues al DJ Estelar, al DJ de casa, sí Él es Marvel DJ, soy el original Gallor Mix Bienvenidos a la discoteca móvil de moda, esto es ¡Suscríbete al canal! 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 Para Jesús Sánchez, 100% first time. Los Veracruz. Vamos a saludar a toda mi gente bonita de Huehuetoca, bienvenidos. Toda mi gente bonita de Almohadena de Juárez. Y Zapaluca, presencia. Para Fernando Pláqueda, que cumpleaños, felicidades. Para el Monguá, la mascota de Nicolás Romero. Para los perdidos, el hechice. El águz, siempre con el escándalo. Un rayo rígido, gracias. Para los centros 13 de Catepec. De Catepec, presencia. Comparte, compadre. Para Inario Rombo, se mueve. Para los centros 13 de Catepec. El barrio 7 de Catepec. Siempre el gallo rígido. Para Ulises Morales, saludos. Para Rodrigo Ramírez, saludos. Toda mi gente bonita de Iquipa, bienvenidos. Comparte, compadre. Para el atorquí que hay 100% escándalo. Saludos. Para el Patrick de Gondiblet. Para Jesús Sánchez, saludos. Para Belino, para Encanito, a Belito. Toda mi gente de Huehuetoca, saludos. Saludos. Supermota del Centro Luquita. Para los centros, saludos. El Centro Luquia. Para Fernanda Plante. Gracias, su cumpleaños. Felicidades, compadre. ¡Vámonos! Para Simón Azabaya de Chalco. Saludos. Para toda mi gente bonita de Hidalgo, bienvenidos. Y gente bonita de San Lorenzo, Tlantizá, Pantoluca. Para Cércio Ángel Abel, Colonia El Mirador Trescensky. Saludos para toda mi banda de Praderas de Naucalpan. ¡Ulala! Es sin miedo al éxito, papi. Sin miedo al éxito, papi. Toda mi gente de Praderas, San Mateo no para Naucalpan. Hoy con el escándalo y spin. Para mi gente de Tlantzá, bienvenido. ¡Donatelo! Los patoacocos, este escandaloso, barrio de La Goya. Para el Duc, el Terren, Cocón. Y el barrio 100% Escándalo. Para el Con, la presente, saludos, Colonia. Para toda la MBC. Para Víctor Cruz. Toda mi gente bonita de Tlantzá, Cantito. Toluca presente. La Tercia loca, ojos rojos, el gordo y el bizcocho. ¿Eh? ¿Qué pasó? Para Abelino, Efraín, Abelito, barrio norte. Saludos desde Calibas para salir a Exótico Discotec. Los hermanos Úñiga. Toda mi gente bonita de Lomas de Guadalupe. Ati Chapán. Y Antonio Mix. Y la nueva generación discotec, Alexander Mix. ¡Cuándo! 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 De Guadalupe. De Guadalupe. ¡Cuándo! De Guadalupe. De Guadalupe. ¡Suscríbete al canal! 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 para para Abraham Campos y el Windows para toda la tele el C-18 a relación San Pedro para los top el Jatetec presente la dinastía menés de San Pedro hasta Tecama hasta Tecama el señor Roberto García es el lidero de la azotea vecinos, saludos 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 para toda mi gente venida de Acción Panhidalgo esta cola 100% escándalo para toda la zona industrial estamos en vivo estamos en vivo vamos a Reduro para Roberto Gorsal saludos para Mario Alberto saludos para toda mi gente bonita de Acción Panhidalgo The Master 5 presente let's get it vamos aắn a la a la ¡Suscríbete al canal! 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 Para mi buen amigo Lalo Plata, hasta Chamotoya. Para toda mi gente bonita de Estados Unidos, de Canadá, gracias, sigan compartiendo, sigan compartiendo, los coladeros de Nicolás Romero. Para Lupita Gutiérrez, saludos, ahí está la barra, ahí está la barra, ingeniero, qué bonitas luces, qué bárbaro, déjame ver si me acuerdo, luces románticas, ingeniero, por favor, luces románticas. Qué bonitas luces, ingeniero, qué bárbaro. ¡Ataque! ¡Ataque! ¡Ah! 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 Bueno pues vamos a aprovechar este espacio, para seguir invitando a toda esta gente que está compartiendo esta transmisión, muchas gracias. sigan compartiendo sigan compartiendo esta transmisión a través de esta plataforma muchas gracias estamos en vivo para los vinilos de Zaragoza vamos tarde duro estamos en vivo y 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 bueno pues vamos a mandar un saludo super especial para el toto para el preso toda mi gente bonita de la Benito Juárez Naucalpan bienvenida a mi banda de la Juárez Naucalpan pura buena banda el toto y el preso de la Juárez Naucalpan bienvenido para disco en los chingones Nicolás Romero saludos hola mi gente bonita de la Pizapán de Zaragoza para el original Gater organizaciones Cana Locker hasta Toluca para toda mi gente bonita de Salamanca Guanajuato muchísimo el puchis puchis ¿eh? andale say para toda la banda de elegido de Buenavista saludos para mi organización Calaverudo con el escándalo, gracias Mi Negronator Negronator saludos hermano para Negro DJ Negronator saludos para Marcos de San Juan Z, saludos toda la banda de Zupaco para el Malafache de Vicio Producción saludos para Norma Sánchez me quiero mucho de Diego Ortiz para todas mis siete de Fuentes del Valle saludos de San José del Farad de Zaragoza saludos para el Pérez cien por ciento escándalo los perdidos cien por ciento saludos 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 ¡Suscríbete! Bueno, pues esta noche seguimos agradeciendo a toda la gente que está compartiendo esta plataforma. Muchas gracias. Seguimos en vivo. ¡Estamos en vivo! ¡Vamos a Redudo! Para toda mi gente bonita de Cotisán y Sali. ¡Saludos! Para Mariano García, 100% escándalo. ¡Saludos! Para Christian y Naomi. ¡Escándalo! Para Naomi de su papi. ¡Saludos! ¡Naomi, el malapacho! ¡Escándalo! Los Renegados, 100% jugadores de Cotisán y Necker. Para toda mi gente bonita de Cotisán y Juan Hidalgo. El original de Cotisán y Organización Escándalo. ¡Hasta Toluca! ¡Escándalo! ¡Fueron! ¡Fueron! ¡Fueron el amor de B! ¡De Lucas! ¡Lucas! Para Betty y ahora de Lucas. ¡Ahí sabes! ¡Saludos! ¡Fueron! Para el Moreno, saludos Moreno. ¡Hasta Klautla! ¡Ándale Moreno! ¡Escándalo! Toda la gallomanía desde Toluca. Gracias. ¡Esos tiquitos! ¡Desde Toluca! ¡No más! ¡Arriba Toluca! ¡Los perdidos! ¡Woo! ¡Suscríbete al canal! 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 El más guapo Ya se fue el más guapo El bebé El bebé se acaba de ir Raúl Primera llamada Primera llamada para Jorge Mendoza Es fix Primera llamada Para toda mi gente bonita de Giloxingo Siempre escándalo, gracias Para los cristianitos Con Zay y el tamo Toda mi gente bonita De Estados Unidos y Canadá Gracias Con el culo Toda mi gente bonita de la mollolita Haciendo el tiempo de escándalo Edwin Marín Vamos a Arna Duro Saludos para el Malafatia Saludos Para los estrellados en la 5 Es poste para Pato Para el Brian El Caperuzo Para el Promer Para Piper Naoki Y el Descan Es cándalo Vamos a Arna Duro Para Józef Para Józef Józef De parte de Leobardo Fue mucho pero mucho Mucho amor cachoto Józef Para toda mi gente bonita Giloxigo Saludos No, no puedo decir palabras Altén Para el Nekker De los Renegados Andamos con todo Compadre Andamos con todo Para el Barbie Pop y la tripa de Neucaz Manchalobos. F***, all day, all night, all day, all night. Bien, los torneos se han ido por aquí. Marvel, Marvel, DJ. Johnny, la gente está muy loca. Vamos a ver, Chino, va. Para Ciudad Contemo, que es Catepec Barrio 1, saludos. Para Daniel Artín, saludos. Es con todo, papá, sin miedo al éxito. Solo, 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 solo. Vamos a ver, Nenuro. Johnny, la gente está muy loca. MUTTAFUK Segunda llamada, segunda llamada para... Porque mi voz es VIX. Ya viene VIX. Segunda llamada. MUTTAFUK 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 para el papá se hable para el papá se hable para el papá se hable para el tablino que salimos ahí para la pequeña jar de Toluquita la Bella simplemente Leslie para todos los groups de la curva saludos para el original Kayser Marbe DJ para los grupos de la impone KT el honor de la cien botellas la banda de impone KT con la cien cien la iglesia con la cien 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 bíquen la música Saludos para Eric Loreto Saludos Para Martín Santos 100% Speed Ya viene Y Olga Lidia Saludos Para Martín Santos Que bonita de la UCA Pancaludo 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 Pancalud Salón para Gio Salón para Gio Para Gio Gio Que bárbaro, que bonito Salón para Gio Salón para Gio Salón para Gio Salón para Gio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!